... ...con el representante legal de la empresa Víctor Teclez Mayes para dar publicidad a un acuerdo que se ha firmado entre la plantilla y los distintos aficionados y el club de Linares, todo para beneficio de Linares en esta temporada y para la temporada 2013-2014. Es un acuerdo que es ventajoso para ambas partes, pero yo creo que quien tiene que explicar los puntos del acuerdo concretamente sea el propio Víctor como parte interesada. Claro, una de las cosas más importantes por las que se ha hecho este acuerdo, el acuerdo que hemos hecho de colaboración entre Linares Deportivos y nosotros mismos ha sido para vincular nuestros valores junto con los de Linares Deportivos, valores que se resumen en tres, salud, vida sana y vinculación con la ciudad de Linares. Clínicas Cleardén abrió sus puertas hace aproximadamente nueve meses y tiene una vocación clara, evidentemente por la salud y la vida sana y también por implicarse en la ciudad de Linares. Nosotros nos convertimos en clínica oficial del club, un club que se precie de la categoría de Linares Deportivos no puede estar sin el apoyo de una clínica dental. Es muy importante para todos los jugadores, hoy tenemos aquí la representación de dos de ellos y uno de los capitanes, la salud bucodental. Hay muchísimas afecciones, muchísimas lesiones musculares que vienen por la boca y nosotros nos encargaremos de tratar a todos los jugadores del club primera plantilla y categorías inferiores. Del mismo modo se establecerán charlas, tanto para la primera plantilla, directivo, cuerpo técnico, también tenemos aquí al entrenador, y a las categorías inferiores de valores de higiene bucodental, vida saludable y hábitos de vida saludable. Otra de las cosas que hemos querido hacer es la creación del trofeo Sonrisa Cleardén. Serán los propios aficionados quienes den con sus votos de uno, dos y tres puntos a los jugadores más destacados de cada partido. Al finalizar la temporada se hará entrega al jugador que haya obtenido mayor puntuación del trofeo Sonrisa Cleardén. Y por último, quiero destacar que se van a establecer unos precios especiales para todos los abonados en la masa social del club, de modo que no solo pertenecer al club signifique que estamos apoyando al lineal deportivo, sino que para todos los abonados implique un valor añadido superior. Aquí tendrán, aparte de una limpieza dental gratuita a todos, unos precios especiales y ventajosos para ellos. Gracias. 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 Gracias.